Como saben, es la cena de Navidad. Hace un año y los años pasados, estuvimos juntos con toda mi familia reunidos. Hace un año la pasamos felices con la familia. Hace un año lo vivimos, convivimos, hicimos en la casa así como de una cena y ahí. La pasé contenta con mis hijos porque pues estábamos todos juntos, tanqué con una pequeña cena. Va a ser una Navidad triste sin él y sin sus compañeros. Mi hijo no está y malos recuerdos quedan. Pues va a ser una Navidad muy triste sin tener a nuestro hijo querido. En mi casa ya no va a haber Navidad porque siempre tengo el recuerdo de mi hijo. Sin él sería una Navidad como cualquier otro día normal. Que el día de mañana él se iba a casar por la iglesia. Tiene dos niños. Está difícil para que vuelva a ser normal como antes. Sabemos que nuestras autoridades no han hecho nada por recuperar a nuestros hijos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos pues. Le exigimos al gobierno que ya se pongan a buscar o que nos den respuesta pues porque ya son tres meses ya. Que no sabemos nada de nuestros hijos. Estaré contenta hasta que mi hijo regrese a casa. Nosotros queremos como padres decirle a toda la sociedad que nos ayude, que nos apoyen, ¿verdad? Pedimos a las autoridades a nivel nacional, internacional, para que exijan al gobierno de México, Enrique Peña Nieto, para que nos ayude a solucionar los problemas que están suscitando en cada municipio. Les deseamos una feliz Navidad y que no se olviden también de nosotros.